Un fármaco experimental producido por la farmacéutica Merck redujo a la mitad de las hospitalizaciones y los decesos entre infectados con COVID-19, según un estudio publicado el viernes que ofrece la promesa de tratar pronto al virus con una píldora. Tener píldoras disponibles que puedan prevenir la evolución a una enfermedad grave cambiaría la forma en que podemos tratarla. Nos permitiría tratar a muchas más personas mucho más rápido y confiamos mucho menos costosamente. La compañía dijo que pronto pedirá a las autoridades sanitarias estadounidenses y en todo el mundo la aprobación de la píldora. Una decisión de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, podría llegar unas semanas más tarde y una vez aprobada podría distribuirse rápidamente poco después. Los datos son impresionantes. Hubo una disminución del 50%. La importancia de eso es que en el grupo de placebo hubo ocho muertes y en el grupo de tratamiento no hubo muertes. Eso también es muy importante y una muy buena noticia. Sería la primera píldora que se utilizaría para tratar COVID-19. Hasta ahora, todas las demás terapias autorizadas en Estados Unidos requieren una aplicación intravenosa o una inyección. Una píldora en casa, por el contrario, aliviaría la presión sobre los hospitales y también podría ayudar a frenar los brotes en los rincones más pobres y remotos del mundo que no tienen acceso a las terapias de infusión más caras. Incluso con la noticia de un nuevo tratamiento potencialmente efectivo para el COVID-19, los expertos destacaron la importancia de las vacunas para controlar la pandemia, dado que ayudan a prevenir la transmisión y también reducen la gravedad de la enfermedad en quienes se infectan. Jacopo Luzzi, Bosnia de America, Washington.